Ahí va, ahí va, ahí va, mire, ahí va, hombre, nos quedó chulísimo, el muro, Mr. Trump. No me toques, no me toques, por favor, por favor. Ahí está, ya, el muro construido por Grupo Higa, la mejor constructora de México y pagado por los impuestos de mi pueblo, como usted se lo debía. Gracias, muchas gracias, estoy muy feliz, tú eres de verdad grandioso, eh. Mira, chingale, como dicen ustedes, si acaba rápido yo darte un premio, darte un poco de comida, eso que comer ustedes, que llamarle, he estado practicando lo más que puedo, esto, llamarse tlacoyo, ya, ya, tlacoyo, ya. It's like a quest hotel, I can't believe it, como pueden comer esto, pero bueno, si tú comes, mira, yo te doy un poco, dale, dale. Le explico, este muro está construido por ladrillos chinos, esto no se cae, esto aguanta, buen material, nosotros sí le vamos a comprar a los chinos, ustedes ya no, pero bueno, nosotros sí, eh. Esto es infraestructura, nunca va a caer, cualquier cosa que ocurra, un huracán, un earthquake, cualquier desastre natural que ocurra, no caer. Mira por esta. Yeah, my friend, you're so funny, it's so stupid, no entenderse en clase. Oh, son de papi, you are like a, like a fuck, like a pussy, I don't know. Qué bonito me habla. Yeah, también yo quererte a ti, la verdad. So stupid, this man. Mira, para que veas que yo no soy tan malo, voy a darte un premio, un regalo, por ayudar a mi país. Ajá. Toma, me han dicho un dato curioso, que todas estas monedas ser un dólar, no les puedo creer. Ay, 101 dólares. Yeah, yeah, cómprate algo, no sé, algo. Qué generoso. Gracias. Comprá, comprá algo, muy bien. Por supuesto, aquí lo guardo. Bueno, chingale ya, por favor, porque no quiero más gente en Estados Unidos, no quiero latinos, no quiero latinas, no quiero mexicanos, mexicanas, ni gays, ni lesbianas. En realidad no quiero nada, quiero un país libre, donde haya solo hombres caucásicos, verdad, blancos, la rosa blanca, es lo mejor, ¿no? Hi, Donald. Hi, Donald. Hi. Hemos llegado. El mundo cambiará. Ya luego lo que le diga. No, espera, eso es después. Arnold, chingale, güey, chingale. I'm so happy. Hi. Bye.